Música Porque sabiendo domingo que no puede salir nadie, ni hombre ni mujer y ya sabiendo perfectamente, porque han habido imágenes en todos los canales de televisión de que no puede salir a correr al parque, no puede salir a la puerta de la casa, a la playa pues no, todo el mundo se mudaría a Eicha pues y todo el mundo en Naplo tendría su embarcación, sale su embarcación y todo el mundo en Mincamar, y en Barrancadero, y en Pelícanos, y en Punta Hermosa todo el mundo estaría feliz y contento entrando, saliendo al mar, beleando, haciendo jetski haciendo lo que se le da la gana imagínense todo lo que sería colar, las delicias, en Arequipa tienen olvídense pues, en Arequipa tienen balneario, o no o sea, todo el mundo podría estar en donde se le da la gana la equipa, la onda, en donde se le da la gana en Moyendo miren y juzguen ustedes El personal de la Policía Nacional intervienen a dos ciudadanos, padre e hijo que se encontraban surfeando en la Costa Verde, haciendo caso omiso a las disposiciones del gobierno ambos se encuentran en este momento en la Comisaría PNP de Chorrillos a efectos de su identificación Estas personas fueron identificadas como José Ignacio Mujica Barrera, de 61 años de Lima, divorciado, administrador domicilio, Playa La Herradura, Hotel Las Gaviotas asimismo a José Ignacio Mujica Saco Bertis, de 26 años de Lima, soltero, administrador domicilio en la Playa La Herradura, Hotel Las Gaviotas de momento se encuentran realizando las diligencias correspondientes debido a que fueron encontrados infraganti en pleno estado de emergencia corriendo olas